Esto es Cámara Carbonera yendo para el Estadio del Club Valencia de la ciudad de Colonia Valencia Yo soy pataguillera, Sergio ¿Te quedo muy malo? Sí, me salgo Súper marcado eléctico ¿Qué te vio? Hay que pasarlo Estamos en la radial... ¡No! La hermosa ciudad del Bético ... ... ... Gracias por ver el video.